Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima nuestra madre que Dios y la Virgen María por su intercesión y su inmaculado corazón les bendiga a todos y cada uno de ustedes como siempre con mucha alegría y entusiasmo para llevar el mensaje la palabra de Dios a donde quiera que él quiera que yo vaya y sobre todo como ya he orado en esta iglesia dedicada al evangelista San Lucas pidiéndole a Jesús que él hable a través de mí como siempre que el que me vea lo vea él y que si en su nombre puedo tocar a alguien que sean sus manos no las mías pecadoras que puedan llegar y alcanzar a tantos hermanos y hermanas que piden oración que necesitan oración desde acá desde esta capilla dedicada como he dicho al evangelista San Lucas estaré realizando lo que es en la conferencia charla o predica con el título somos imagen de Dios Padre he querido y casi siempre el título de los temas en la celebración eucarística y ya dos semanas atrás y otra vez la semana acá que apenas comienza estando en misa el señor recalca otra vez el título somos imagen de Dios Padre y lo voy a estar desarrollando entonces precisamente como tomando punto de partida la imagen de Dios Dios papá para nosotros los padres y estaré también llevando el mensaje no sólo a los padres biológicos sino a los padres adoptivos también aquellos que por una u otra razón hoy se han vuelto a casar y su nueva pareja pues tiene hijos o hijas y esto va enfocado como he dicho a nivel general y global a la figura paterna partiendo desde nuestro padre por excelencia nuestro padre perfecto nuestro padre misericordioso y sobre todo amoroso Dios y de ahí entonces ver como nosotros los padres en la tierra pues no nos podemos y de una forma u otra visualizar en la imagen de Dios pues nada esta es la parte introductiva para dentro de poco iniciar lo que es el santo rosario y eventualmente algunas oraciones para entonces ya llevar a cabo esta predica desde acá entonces para todos ustedes su hermano en Cristo Erich Ramírez que Dios nos siga bendiciendo este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instrumentos instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 809-276-1716 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 809-583-0028 almacén peña 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 donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809-573-7924 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809-573-7999 delivery disponible gratis AIE porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142 casabe gourmet san jose el casabe pega contó tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201 luis joaquín coach en nutrición servicios personalizados según el requerimiento de cada persona hidratación nutrición descanso y ejercicio síguelo arroba club rayita bajo de nutrición teléfono 809-707-0404 correo luisjoaquín 2 0 1 3 arroba gmail.com biofit rd entrena bien vive mejor avenida estrella sadalá plaza alejo frente a la puca mayma campus santiago república dominicana teléfono 809-241-4240 puedes seguir a eric ramírez en todas sus redes sociales como eric ramírez rd misatri suscríbete dale me gusta comparte y activa la campanita en su canal de youtube eric ramírez rd misatri también puedes escribir a su whatsapp 809-299-8338 escríbele a su email eric ramírez rd arroba gmail.com eric ramírez cantautor y predicador católico internacional desde república dominicana la voz de maría sigue creciendo y llegando cada vez más lejos damos gracias a dios por contar con televidentes como tú que con tus oraciones y tus donaciones haces que esto sea posible por eso te invitamos a que aportes tu granito de arena para seguir edificando el reino de dios en el corazón de la familia que tanto lo necesita porque dando es como recibimos con amor telemaratón la voz de maría 9 y 10 de diciembre el que da con el corazón lo recibe en bendición hoy quiero hablarte con eric ramírez pedimos al señor que en un lado de él pues siga poniendo palabras de vida palabras que lleguen a lo más profundo de nuestros corazones que no levanten palabras que nos inspiren a adorar a dios a vivir más cerca de dios a contemplar su gloria señor aquí te lo presentamos que vies y reinas por los siglos y los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús gloria al padre al hijo y del espíritu santo pedimos la intercesión para esta plática que vamos a tener ahora a san josé castísimo esposo de la santísima virgen maría y padre adoptivo de jesús acá en la tierra pedimos la intercesión de cada uno de aquellos que son santos de nuestra devoción para que nos ayuden a interiorizar la palabra de dios en cada una de nuestras vidas y más tarde ponerla en práctica lo pedimos a dios que vives y reinas por los siglos de los siglos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén buenas tardes en este tema que quisiera compartir con ustedes como título somos imagen de dios padre somos imagen de dios padre y aunque lo voy a enfocar hacia papá y ustedes las mujeres acá son mayoría ojalá que este tema entonces usted se grabe algo y se lo diga a su pareja si tiene su pareja si tienen hijos pero aprovechemos este momento y aparte voy a hablar de la palabra de dios o sea que aunque sea dirigido a los papás las mamitas no dejarán de recibir este mensaje voy a partir desde lo que dice el salmo 103 en el versículo 13 encontramos dice como un padre se compadece de sus hijos así se complace el señor de los que le temen dios desde el antiguo testamento ha querido educar aquellos que le sigan aquellos que le crean desde el antiguo testamento y miramos desde el génesis como parte el accionar de dios como dios va caminando con un pueblo incluso llegamos a encontrar en el éxodo que dios mira que dios escucha y que por eso dios baja no sé si recuerdan el texto cuando moisés está intercediendo por el pueblo de israel entonces en ese momento dice he escuchado a mi pueblo he visto a mi pueblo y por eso he bajado a mi pueblo hoy en día en los tiempos actuales que estamos viviendo muy difíciles tiempos que estamos viviendo podríamos decir que aquella gran apostasía que se ha anunciado en décadas atrás se está como iniciando o está en su pleno desarrollo hay mucho renegación de la fe hay mucho que hoy están de espalda a dios y lo que estamos todavía en los caminos de dios como que a veces nos estamos enfriando soy de lo que cree que tenemos que cada día cada día al despertar reflexionar interiorizar y tratar de descubrir o redescubrir la presencia de dios en nuestra vida para no caer en el relativismo en la monotonía porque ahí llegamos entonces al aburrimiento a que todo me da igual y dios celosamente si leemos la biblia y ponemos atención a lo que dios padre y es bueno decir que el antiguo testamento es todo dedicado al padre todo el antiguo testamento es dedicado al padre diciendo que el nuevo testamento pertenece al hijo y el tiempo actual después que el hijo se va al cielo es el espíritu santo hasta la fecha pero si miramos la biblia completa dios padre es como el centro es como el principal interesado en que usted y yo alcancemos el escatón final la parucía ver a dios lo que cantaba yo hace un momento citando la apocalipsis ver a jesús entre las nubes porque dijo que aún el nuevo testamento esté dedicado al hijo pertenece también de una manera u otra al padre porque hasta jesús en un momento un joven se le acercó y le preguntó maestro bueno que tengo que hacer para ganar la vida eterna y jesús dijo porque me llama bueno jesús dijo porque me llama bueno uno solo es bueno y es tu padre que está en el cielo fíjate por eso es que jesús incluso acredita todo su accionar toda su predicación todos los milagros que él realizó lo acredita todos a quien el padre y yo somos uno el padre me envió si yo realizo la sobra es por el dedo de dios es por la mano de dios que está en mi dios está en el hijo el hijo está en el padre y así el espíritu santo dios desea como dice el salmo 103 que nosotros que somos sus hijos le temamos de ahí viene el don el temor de dios pero no es tenerle miedo a dios no es como decimos acá o decían porque ya no se escucha mucho eso los muchachos de ahora no tienen miedo parece ser pero antes se decía que si no te come la comida te va a salir el cuco y los niños teníamos miedo y si no te acuestas temprano y si no haces la tarea te va a comer el cuco pero eso de temerle a dios lo que significa es que amo tanto a dios que deseo agradarlo con lo que hago y con lo que dejo de hacer yo hago lo que hago por dios yo dejo de hacer lo que tal vez yo quiero y dice san pablo refiriéndose a eso exactamente hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago de ahí está la concupiscencia carnal nosotros tenemos una concupiscencia carnal eso es que cada uno de nosotros lleve el pecado por adán y por eva y por culpa nuestra también eh dios quiere que haya temor de él de fallarle de herirle de darle la espalda de dejar de creer y es bueno decir la iglesia enseña el único requisito que te puede llevar que puede llevar el alma al infierno es renegar de dios es el único eh podrá desaparecer tu fe podrá desaparecer muchas cosas ahora si desaparece la fe pues es en dios que la está dejando a un lado pero lo único que te puede condenar tu alma eternamente en el infierno es renegar aquí conscientemente de dios totalmente dios no te va a salvar y dice san agustín refiriéndose a eso el que te creó sin ti no te podrá salvar sin ti dijo san agustín doctor de la iglesia lucas en el evangelio y ya en el capítulo 12 versículo 29 31 dice ustedes pues no busquen que hable que que comer ni que beber no estén preocupados porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas esas cosas pero su padre sabe que necesitan esas cosas más bien busquen el reino y esas cosas vendrán por añadidura palabra del señor dios insistentemente se preocupa aún no le pidamos y lo voy a llevar entonces un poquito a nosotros los padres de familia nos afanamos para llevar y muy bien que lo hagamos el alimento a la casa la medicina la educación la vestimenta trabajamos arduamente pero a veces trabajamos tanto los padres de familia que por quienes trabajamos entonces lo descuidamos papi es que estoy cansado papi es que ahora no y todo eso tenemos que tratar como decía hace un momento cuando nos despertamos analizarlo como ando analizarme cuestionarme soy de los que se pierde y a veces me me dicen que de donde tú estabas soy de los que se pierde yo me sé perder me sé aislar y no solo físicamente de con quien estoy me sé aislar y necesito hacerlo es importante hacerlo porque es la única manera que puedo examinar mi conciencia es la única forma que yo encontré para mantenerme enfocado en que quiere Dios en mi vida y que puedo yo hacer en nombre del Señor para otros es la única yo encontré esa forma por eso me pierdo a veces para dejarme encontrar nos preocupamos y eso está bien todo padre así como Dios se preocupa para que no falte por lo menos lo necesario pero que eso no sea el norte que eso no sea el centro que eso no sea el punto de partida y el punto final sino que tomemos en cuenta el porqué y por quién estamos haciendo las cosas Dios envió a Jesucristo dice Juan 3 16 para que todo aquel que crea en él se salve Dios está preocupado Dios quiere salvar la humanidad pero no deja a un lado al mismo que quiere salvar no lo abandona y ahí miramos tantos textos bíblicos que nos hablan de que Dios a ninguno condenó a través de Jesús a ninguno mira, mira por ejemplo uno de los ejemplos más vividos más palpable que no podemos nosotros incluso identificar es aquella que se acerca como samaritana al pozo donde Jesús supuestamente tenía sed y Jesús va a entablar una conversación con aquella mujer que parece ser estaba cometiendo adulterio o estaba viviendo en adulterio porque le dijo donde está tu marido no tengo muy bien ha dicho porque van 5 sin embargo eh y el que tiene ahora ah si y el que tiene ahora tampoco es tuyo sin embargo que hace Jesús con aquella mujer la tira por el pozo la ofende la insulta la reprende anda vete y la convierte en predicadora porque Jesús se da cuenta que aquella que el ha venido a salvar esta como dice Mateo como esta es un pecador esta enfermo quien necesita salvarse el pecador quien necesita el médico y la medicina el enfermo y Jesús entonces a ninguno condena y ahí podríamos decir tanto saqueo la misma otra buquera adúltera todo ese tipo de persona que se acercó a Jesús y Pedro ni se diga primer papa de la iglesia y tu eres Pedro y tu obredir edificareles porque Jesús sabe para que fue enviado y mira como expreso el amor del padre para aquellos que dicen todavía pero donde esta Dios con tantas enfermedades incurable pero donde esta Dios con tantos problemas donde esta Dios con tantas situaciones en la familia donde esta Dios con tantas deudas en el mismo lugar que estuvo cuando vio desde el cielo que nosotros clavabanos matabanos a su hijo Jesús ahí mismo esta incluso puedo decir papa Dios esta en el mismo lugar que usted y yo lo hemos dejado porque Dios a nosotros jamas nos va a abandonar papa Dios jamas a mi a usted le va a abandonar bueno yo creo que voy ahora a leer ese texto de Mateo si este mismo de Mateo 7.11 pues ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto mas vuestro padre en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se lo piden dios papa Dios jamas da la espalda jamas abandona si de piedra saco agua cuando se dio cuenta que su pueblo estaba sediento se estaba muriendo de sed y de la piedra de la roca dice la palabra de Dios saco agua y aquel pueblo que pudo perecer cuando aquel mar rojo se lo pudo haber tragado se abre el mar porque Dios así lo quiso como indicando el bautismo y no voy a entrar en otro tema porque no me compete ahora quiero enfocarme en Dios como imagen paterna para los papás y los papacitos como dicen para ellos pero porque Dios hace todo eso todo depende de cuanto pesen verdad si son papacitos son flacos papazotes son gordos como Dios celosamente va detrás de los hijos pródigos de las hijas pródigos y ahora la iglesia enseña sobre la parábola del hijo pródigo y dice ahora aunque la Biblia mantiene el título el padre misericordioso Lucas 15 11 siguiente creo que hasta el 31 ahí está como título el hijo pródigo pero ahora la iglesia nuestra iglesia católica enseña como título para hablar de ese trozo del evangelio de Lucas el padre misericordioso porque no se trata del hijo ni del mayor ni del menor se trata del papá que cuando el hijo volvió de pecar de renunciar a él de dejarlo solo no entender el papá lo estaba esperando y que significa eso que papá Dios siempre está esperando esperando por usted y por él siempre Dios no se cansa creo que una canción Dios no se cansa de esperar creo que hay una canción ¿verdad que sigue? una madre no se cansa de esperar si es verdad Johan es más cantante que yo y por eso me refiero una madre pero Dios no se cansa de esperar si pudiera cansarse lo dudo pero si pudiera imaginemos a Dios cansándose de esperar por él se sienta toma una siesta se acuesta que se yo pero Dios papá Dios jamás se cansa de esperar los padres y hablo ahora no solo padres biológicos que hemos engendrado sino también aquellos padres adoptivos fíjate yo he invocado la intercesión de San José San José no fue papá biológico de nadie sino adoptivo de Jesús y muchos nos hemos vuelto a casar o nos vamos a volver a casar y entonces nuestra nueva pareja tiene hijos y nos convertimos en padres adoptivos entonces papá Dios a los padres biológicos y adoptivos nos enseña algo importante jamás dar la espalda jamás tener las dos manos iguales para reprender ni para amar se dice que debemos tener una mano para acariciar y otra para un fuetazo de vez en cuando aunque no estoy de acuerdo con las pelas porque ponen más violentos los hijos pero si para dar una idea de que hay que reprender y poner de castigo a veces a nuestros hijos pero el hombre como cabeza de la casa y no han enseñado tantas veces y no han dicho tantas veces el hombre cabeza de casa el hombre el ejemplo el hombre el hombre pero hoy en día parece ser que es la mujer y los hombres bien gracia si nosotros somos malos damos cosas buenas a nuestros hijos cuanto más papá Dios quien le gana a Dios en bondad ni la mejor madre del mundo dejando a un lado que el tema es para los papás quien le gana a Dios en misericordia en bondad en ternura quien le gana a Dios en amor si el mismo Isaías 49 dice aunque una madre encinta embarazada se olvidara del hijo de sus entrañas Dios dice yo dice pero Dios jamás se olvidará de ti con amor eterno te he creado dice Jeremías y el salmo 8 aunque acredita totalmente al Mesías a Jesús pero dice hemos sido creados poco inferior a los ángeles y Joan en la canción otra vez citando la apocalipsis en el capítulo 4 lo que hace alusión es eso cuando yo alabo a Dios me parezco a los ángeles que han sido creados para alabar y bendecir a Dios nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos cuanto más Dios para aquellos que creemos que lo que hemos hecho estamos haciendo es tan malo es tan pecador tan pecaminoso que ni Dios lo va a perdonar si ya Dios nos perdonó si ya Dios nos amó si ya Él nos redimió si ya Él nos salvó y dice la palabra de Dios que Dios desea que el pecador se arrepienta y viva eso es lo que Dios quiere dejemos si es que todavía todavía tenemos esa idea errónea porque Él se nos dijo tantas veces Dios te va a castigar dejemos a un lado tantas ideas erróneas que nos metieron nuestros antepasados y empecemos a creer en estos tiempos que Dios a mí me ama Dios a mí me perdona Dios a mí me quiere salvar Dios a mí me quiere a su lado cuando muera y deje esta tierra pensemos en Dios como un padre amoroso y misericordioso Dios que mira la miseria del corazón y el mismo Mateo si leemos en el capítulo 7 seguimos leyendo pidan y se les dará busquen y hallará porque el que pide ustedes han escuchado mucho ese texto pero Mateo va para adelante en el capítulo 3 dice no solo no todo aquel que dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos entonces que esa relación que yo quiero mantener con papá Dios como hombre como padre de familia como esposo como pareja como compañero como obrero eh como servidor en la iglesia en fin como hombre yo tengo que tratar de ver en que me puedo yo parecer a Dios que aquí estoy diciendo algo muy grande pero no es totalmente contrario a lo que el mismo Dios quiere porque Génesis ajá 1.26 Génesis 1.26 dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de quien de Dios a quien me parezco a Dios cuando yo me veo en el espejo estoy mirando el rostro de Dios porque yo soy imagen de Dios entonces no solo parecerme físicamente a Dios sino tratar de que mi accionar mi comportamiento mi manera de hablar de vestir de ser de tratar sea parecido o por lo menos esforzarme eh a como Dios yo deseo me trate a mí cuando yo soy con el otro como yo espero Dios sea conmigo y por eso es que el Padre Nuestro maravillosamente nos enseña perdóname a mí pero si yo perdono a aquel que me ofende mira nosotros nos estamos cansando parece de hacer el Padre Nuestro hay gente que ya no lo hace mucha gente ya no hace ni siquiera el Padre Nuestro pero lo que lo hacemos tenemos que vuelvo y digo hay que reflexionar hay que cuestionar estoy perdonando yo si yo quiero que Dios me perdone y yo hago esta oración perfectísima porque fue Jesús que la formuló la hizo yo tengo que tratar de ver como poner en práctica lo que yo quiero y lo que yo deseo de parte de Papá Dios siempre le motivo a todos ustedes hermanos y hermanas de esta audiencia de hoy quiero hablarte a orar por mis anunciantes y al visitarlos también mencionar que vieron su publicidad acá para que reciban un trato y un descuento especial son ellos de la Rosa Instruments instrumentos musicales asesorio iluminación pro audio taller de reparación calle Pedro Francisco Bono número 69 frente a la parada de Samaná en Santiago República Dominicana 809-276-1716 de la Rosa Instruments Luis Joaquín es coach en nutrición ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona hidratación nutrición descanso y ejercicio sígalo como arroba rayita abajo de nutrición y o llámelo 809-707-0404 Luis Joaquín es coach en nutrición biofit rd entrena bien vive mejor avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo frente a la Universidad Pucamayma Santiago República Dominicana 809-241-4240 biofit improficinas excelencia inmuebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero Club de Leones los jardines metropolitanos en Santiago República Dominicana 809-583-0028 improficinas almacén peña peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle Duarte número 37 y calle Antonio Guzmán quinto patio la vega república dominicana 809-573-7924 809-573-7999 ofrecen delibres disponible gratis para usted almacén peña peña laboratorio dental AIE porcelana ofrece prótesis fija removible implante circonia prótesis libre de metal y mucho más estamos en la vega y en Santiago República Dominicana con los teléfonos 809-242-4142 809-241-4142 laboratorio dental y porcelana y porcelana casabe gourmet san jose el casabe tenemos natural almendra jalapeño oliva alma albahaca maní entre otros en sus dos locales autopista Duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la pello y también en la carretera y 6 kilómetros 10 y medio frente a la escuela Núñez Molina ambos en Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 casabe gourmet san jose para todos ustedes hermanos y hermanas estos son mis anunciantes y colaboradores por lo cual les pido encarecidamente que oren por ello y sus negocios sus servicios que dios le bendiga continuamos la voz de maría sigue contigo y tu familia la voz de maría es parte de tu vida la voz de maría es la iglesia en tu casa por tanto queremos invitarte a este gran telemaratón el 9 y 10 de diciembre a que comparta con nosotros no te olvides que la voz de maría es parte de ti y tú eres parte de la voz de maría ayúdanos con este telemaratón recordando que seguimos creciendo contigo y seguimos siendo grandes contigo recuerda que dios siempre bendice al dador alegre Dios te bendiga puedes seguir a eric ramírez en todas sus redes sociales como eric ramírez rd misatri suscríbete dale a me gusta comparte y activa la campanita en su canal de youtube eric ramírez rd misatri también puedes escribir a su whatsapp 809 299 8338 escríbele a su email eric ramírez rd arroba gmail.com eric ramírez cantautor y predicador católico internacional desde república dominicana hoy quiero hablaros hoy quiero hablar de queridormano hoy quiero hablar de queridormano hoy quiero hablar de queridormano proverbios dice capítulo 3 versículo 11, 12 hijo mío no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita A veces nosotros escuchamos la palabra de Dios Y tanto el sacerdote, el diácono, el ministro, el predicador El que habla de la palabra de Dios Como que la pega, ¿verdad? ¿Y quién sería que se lo dijo? Y ya fue fulana de chismos y le dijo mi vida Al predicador, repito, al sacerdote, etc. No se trata de eso Maravillosamente hemos estado invocando la presencia de Dios A través de un canto que Joan nos hacía cantar Y el Espíritu Santo viene a purificarnos A limpiarnos, a renovarnos, a fortalecernos A iluminarnos, a dar palabra de conocimiento De discernimiento, pero también viene a corregirnos Pero no nos gusta, mucho menos los grandes No nos gusta los grandes que nos corrijan Digo, menos todavía delante de la gente Pero el Espíritu Santo no te corrige delante de la gente Lo hace directamente contigo Personalmente contigo Tú te puedes estar durmiendo en medio de una predica Y si te despiertas en el preciso momento Que el Espíritu Santo quiere La palabra era para ti Y Proverbios lo dice Si Dios te reprende, te ama Cuando una madre, un padre corrige a sus hijos Tú no me quieres A ti te cogió conmigo Si Y yo sé de lo que he creído Que a Dios le cogió conmigo Desde que tengo uso de razón Pero que bueno Que a Dios le cogió conmigo Y no al otro Dale un aplauso a Dios Desde que tengo uso de razón Yo estoy consciente Que a Dios le cogió conmigo Me ha dado duro Pero me ha fortalecido Porque la prueba Dice Pedro Es como el oro Pasando por el fuego Para convertirse en una prenda preciosa Y dice San Pablo Que esas pruebas No son más Que nuevas oportunidades Para redescubrir La presencia de Dios En nuestra vida Porque si Él nos da Compartir la cruz También nos dará Compartir la resurrección Y pacientemente Soportamos la reprensión De Dios Señor Porque a mí No, no, no El para qué Lo hemos escuchado muchas veces Los predicadores Decimos mucho eso No por qué Para qué ¿Cuál es el propósito? Porque Hemos escuchado también muchas veces Que Dios siempre tiene un Plan Y un propósito Un plan Un propósito Y para eso en la mañana Tempranito Desde que te levantes ¿Qué quiere Dios En este día? ¿Qué puedo hacer por Dios? Señores Si no hacemos las cosas Por Dios y para Dios En el otro Porque dice Mateo Que tuve hambre Sé Desnudo Si no hacemos las cosas Por Dios y para Dios La hacemos de mala gana De mala voluntad ¿Eh? Es como nuestros hijos Que no les gusta fregar Y lo hacen Pero de mala gana Y por eso rompen muchas rosas Porque no les gusta fregar O lo hacen mal ¿Eh? Cuando hacemos las cosas Por Dios y para Dios La hacemos amando a Dios En el otro Santa Teresa de Calcuta Enseña sobre eso Ella no lo hacía Porque le pagaban Ella no lo hacía Porque el enfermo Ella no lo hacía Porque la gente Ella no lo hacía Pensando que la iban a canonizar Ella lo hacía Porque en ese enfermo Dice ella Veía Veía A Jesús A Dios Pues llega el momento En que Dios En la iglesia En tu casa En la calle En el trabajo Donde te encuentras Donde me encuentro Me reprende Él por ahí Ustedes han sentido Algo me dijo Ustedes lo han sentido Eso Y se lo han contado A otro Algo me dijo Que no me vaya por ahí Que no me comiera eso Que no dijera Nada Nada Ese es algo ¿Quién es? ¿Y quién lo envía? Señores Papá Dios Está celoso Por nosotros Para aquellos Que creen Que hoy en día Papá Dios Ya no escucha Hoy más que nunca Dios escucha Porque hay menos gente Hablando con Él Eso es sencillo Hay gente que cree Hoy en día En la iglesia Que ya Dios No lo está escuchando Mira hoy Dios Está más escuchando Que antes Porque antes Había más gente En la iglesia Antes se rezaba Más el rosario En la casa Y eso era en la mañana Al mediodía Y en la tarde Y en la radio En todos los lados Y el tercio Y hay de aquel Que dejaba la televisión Prendía Y no la pagara Para rezar ese tercio Como decían los viejos Entonces Dios Hoy está más atento Que nunca Ahora bien Dios está dándole El frente a la humanidad Y nosotros Estamos dándole La Espalda A Dios Y nosotros Los que estamos aquí Hoy también Que hoy venimos El martes Volvemos el domingo Para misa O el sábado En la noche Pero y en la semana Durante todo Cuidado Cuidado Que con cualquier cosa El mejor papá El mejor abuelo El mejor hombre Dios te ha bendecido Y tú has trabajado Yo he trabajado También igual Igual que ahorita Desde que tengo uso De razón Vendí a botellas Y ha mandado En fin Hice muchas cosas Muchas cosas Para conseguir Centavos Y ayudar a mi mamá Con toda clase De bienes espirituales Dios Nos ha bendecido Y lo que tenemos Materialmente Para aquellos que creen Que ha sido Porque han trabajado Mucho Bueno Hay gente que no ha Trabajado tanto Y de repente Se saca el loto Y no vaya a ser Como aquella Padre Que yo no me saco Y quiero sacarme el loto Pero juéguelo Pues tiene que jugar Y no lo juega Y que no estoy Mandando a la gente A jugar ahora En este momento Digo Porque quiera jugar Que juegue Yo no juego Porque quiera jugar Que juegue Y juegan con ellos Segunda de Samuel 7, 13, 14 Él edificará Casa A mi nombre Y yo estableceré El trono De su reino Para siempre Ahora viene Lo interesante Yo seré El padre Para él Y él será Hijo Para mí Cuando cometa Iniquidad Lo voy a corregir Con vara de hombres Y con azote De hijos de hombres Muy fuerte Pero yo seré Tu Dios Y tú serás Mi hijo ¿Quiénes creen Que son hijos Hijas De Dios? Somos hijos De Dios Un aplauso Para Dios Te va a reprender Te va a castigar Sí Pero no como decían Los viejos No Te va a llamar La atención Y ojalá No lo haga De mala forma Porque Dios Y cuando aprieta Aprieta ¿Eh? Pero si tú Descubres Que por estar Haciendo algo Que tú entiendes Está en contra De los mandamientos Para que entiendan Porque solo hace falta Cometer Violar Uno de los mandamientos Ya Eso es suficiente Uno de ellos Cualquiera de ellos Es motivo Para que Dios Te llame la atención Y si Dios Lo hace Y tú y yo Nos damos cuenta Bienaventurados Y benditos Somos nosotros Fíjate Hablando de bendito Lo que dice Mateo 5 1 y siguiente La bienaventuranza Felices ustedes Y llama felices A los que tienen hambre A los que no tienen nada A los que persigue el mundo Sin embargo Miramos para adelante A Lucas Diciéndole Maldito a aquellos Que ponen carga Más pesada Y etcétera Y etcétera Y etcétera Si Dios Me reprende Si Dios A través de alguien Me corrige Porque hay gente Que está esperando Que Dios le hable Primero Lea la Biblia Porque ya Dios Lo que dijo Lo dijo en la Biblia Pero si usted quiere Todavía que alguien En nombre de Dios Le diga Siéntese Pero no quiere Escuchar Lo que usted Quiere escuchar Porque a nadie Le gusta Que lo corrijan Que le digan Nos encanta Que no escuchar Que no alaben Sin dejar de decirle A nuestros hijos Ahora hablando A los papás Estoy orgulloso De ti No te imaginas Cuanto te amo Cuanto te quiero Cuanto importante Tú eres para mí Por ti yo haría Lo que sea Decirle esas cosas Pero sobre todo Estoy orgulloso Aunque no le vaya bien En la escuela Aunque Que se yo Pero hay que hablar Con esos que son Nuestros hijos Y Dios te va a corregir Pero también te va a bendecir He dicho Por tanto Dice Mateo 5.48 Sean perfectos Sean perfectos Esto es mucho pedir Sean perfectos Como tu Padre Celestial Es perfecto Eso es mucho pedir Somos imperfectos Porque somos Humanos Cometemos Barbaridades Cantidades Innumerables De errores Pecamos Ofendemos Caemos Pero en todo eso No nos quedemos ahí Te caes Levántate Porque Pablo dice Cuando soy débil En Cristo Jesús Soy fuerte ¿Quién te levanta? El Señor ¿Quién te perdona? El Señor ¿Quién te ama? El Señor ¿Quién quiere salvarte? El Señor Pasado domingo En misa Recordábamos Los nueve días De alguien que murió 41 años En paz descansa Estamos preparados Para morir Estamos preparados Para un encuentro Con Dios Yo pienso De una vez Que encuentro Un velorio Uno nueve días O mencionan El difunto Estoy preparado Para morirme ¿Eh? ¿Me voy con Dios Y me muero? ¿O me quedo donde? Sé perfecto Dios quiere Que seamos perfectos ¿Y qué es eso? Hacer las cosas Ordinarias Que tenemos que hacer Pero hacerlas Perfectamente bien hechas Y vuelvo al fregado De la loza Si te toca fregar Y no te gusta Con más razón Métele ganas Echale ganas Como dicen los mexicanos ¿Eh? Si te toca lavar Y etcétera Sobre todo esas cosas Que a veces no me gustan hacer ¿Eh? Y me incluyo A veces no me gustan Hacer esas cosas Bueno A ti no te gusta limpiar No ensucie Sencillo Al que no le gusta limpiar Que no ensucie Y etcétera Y etcétera Hacer cosas ordinarias Pequeñitas Extraordinariamente Bien hechas De buena gana Y de buena voluntad Que se te note Como dice otra canción ¿Verdad Joan? Para terminar Y orar un poquito Por ustedes Mateo 6 9 Y para terminar Entonces Quiero que Nos pongamos de pie Aunque se vuelvan A sentar después Porque lo que dice Mateo Es como el Señor Nos enseñó A llamarle a Dios Padre Y le decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A quienes nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del maligno Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Siéntense un poquito Por favor Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Pega con To Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Abajo De Nutrición Teléfono 809-707 0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punto com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sagalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240